Natina Ramírez, Rinaldo, intentaba abrir la cancha, ya se le acabó el físico Rinaldo y se viene Junior Fernández Quita el Yosimar, con lo que le queda a Yosimar, se viene Yosimar por faa ¡Gol! Se destaca el remate de Vargas y después estilo volei La cachetilla para sacarlo a un costado, le queda Pizarro, va Pizarro ¡Gol! 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 Estadio Nacional y cuando se inauguró la cafetería, justamente por eso que les comentábamos hace unos instantes que se les puso el nombre al restaurante del Estadio Nacional de los 5.0. Está presionando a la selección peruana con Juan Alexis Zubius, por el sector directo Roberto Palacio, a Rodalvaroli para sorprender, cuidado con el remate de su ciudad. Aquí está el gol de Perú, Rodalvaroli. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Balón para él, puede haber gol, atención! ¡Dos mila linda la pelota, la cacetea! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Franco Rabando! Así, con la jugada de lucho, con que le dimos a anotar el tercer gol frente a los bolivianos, se da nuevamente. Pero no entendemos por qué pone tan gancho al entrenador y al igualito en esa camarógrafo y técnico de ti. ¡Inquiste peruano! ¡La pelota con Jairo! ¡Empa Jairo! ¡Golazo! 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 ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! Camisa número 8, Jairo Benario. ¡Jairo, Jairo, Jairo, Jairo! ¡Gol peruano! El gol de subida para Jairo Benario explota el Perú entero entendemos, aunque se silenció el Estadio Nacional de Santiago. ¡Sopen la mitad de la cancha, el pase hacia atrás, el bombazo!